Espartaco y el sol bajo el mar, llamada originalmente Le Monde's Glutti, es una serie animada basada en la historia creada por la escritora francesa Nina Wallmark. La serie de animación fue producida por France Animation y Antoinette. Así sí lo sé la creación de los episodios por Christian Grenier y estrenada en 1985. La historia corre al ritmo de la urgencia que sienten los habitantes de Arcadia, una ciudad ubicada en las profundidades del planeta que alberga vida gracias a un solo artificial llamado Tera, el cual se está apagando. Los niños de Arcadia crean a una mensajera llamada Arcana, que se le asigna una nave inteligente, un guardián de los archivos Arcadios llamado Terig, junto con los pangolines Bach y Vic, y los envían a los estratos superiores a buscar ayuda para salvar a Tera y procurar la supervivencia de los arcadianos. En ese viaje encuentran al resto de los protagonistas, Espartaco y los hermanos Matt y Rebeca. El doblaje latino se realizó en Chile en los estudios solos. El opening fue interpretado por Ricardo Cubillos, secundado en los coros por Cristian Lecaros y Nené Lecaros. La adaptación fue hecha por la compositora chilena Scotty Scott. Y tú, niño de la tierra, escúchame. Tú ya has conocido nuestro ayer. Se está apagando Tera nuestro sol. Ven hacia Arcadia, síguenos. Cruzando estratos con Rebeca y Matt. Por mundos extraños sin temor. Una otra cana llega hasta el final. Mi tierra hay que salvar. Con Espartaco voy hacia el sol bajo el mar. Mundo azul que se sumergió. Buscaré tu verdad. Arco iris de Arcadia con su luz me guiará. Ya, niño, amigo del mundo exterior. Un día tu universo se perdió. Arco irá. Viejas leyendas han llegado a mí. Busco respuestas junto a ti. Cruzando el tiempo y la oscuridad. Amigos, frente a la adversidad. Mil aventuras te aguardarán. Más no te detendrá. Con Espartaco voy hacia el sol bajo el mar. Mundo azul que se sumergió. Buscaré tu verdad. Arco iris de Arcadia con su luz me guiará. Con Espartaco voy hacia el sol. Un momento. Bajo el mar Aruncuiris de Arcadia Con su luz Me iría la Muchas gracias Gracias